Me rehúso a darte el último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como tanto, baby Y sin mirar atrás y buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Baby no, baby no